Seguimos trabajando en el proyecto que estamos desarrollando para hacer una ciudad, un municipio más verde, más sostenible, en concreto con el plan director de reforestación que está liderando la concejal Cristina Mora. Y hoy hemos elegido el albergue juvenil de canteras, donde tenemos un nuevo aliado, que es el Fútbol Club Cartagena, en concreto su iniciativa del business, que cuenta con el respaldo de 200 empresas comprometidas con la ciudad para seguir impulsando aquellas cuestiones sociales como por ejemplo de respeto al medioambiente, de iniciativas para combatir el cambio climático y esta en concreto para poder rejuvenecer la pinada que hay en el centro juvenil de canteras con un centenar de ejemplares de pinos piñoneros que van a mejorar muchísimo lo que estaba en estos momentos aquí porque habían envejecido, las inundaciones no han venido bien y desde luego lo van a poder disfrutar los jóvenes y todos los ciudadanos que se acercan cada fin de semana, cada día, a disfrutar de este pulmón verde que tenemos en Cartagena, en concreto situado aquí en canteras. El albergue juvenil es un reclamo, tiene muchísima gente que quiere, tanto los scouts, los jóvenes de distintos puntos de España, que quieren participar en las iniciativas que aquí se desarrollan, en concreto con la concejalía que dice David Martínez, es la segunda acción que desarrollamos en poco tiempo puesto que dentro del plan director hace tan solo unas semanas conocíamos la iniciativa con la fundación Repsol de reforestar 17 hectáreas en el entorno de la Atalaya y queremos seguir trabajando precisamente por esa Cartagena, verde, sostenible y respetuosa con el medioambiente. Bueno, para el Fútbol Club Cartagena y para FCC Business es un placer una vez más colaborar con el Ayuntamiento de Cartagena a través de sus concejalías para una nueva iniciativa de RSC, en este caso en la reforestación de este magnífico albergue, de este corazón verde que tiene Cartagena y que es aprovechado por los chavales más jóvenes y bueno, siempre estaremos ahí para lo que dispongan, para poder colaborar con el respaldo de nuestras 200 empresas y para hacer entre todos una ciudad mucho más sostenible y reconocida en estos tiempos complicados.